flotabilidad neutral. Observa con atención. 1. Vacía tu chaleco OBSD. 2. Añade un poco de aire. 3. Toma aire e intenta usar tu respiración para elevarte o bajar. No pasó nada, añade un poquito más de aire. Nuevamente, toma aire e intenta usar tu respiración para elevarte o bajar. Inhala para subir y viceversa, exhala para bajar. Recuerda, solo infla el chaleco de ser necesario, pero controla tu flotabilidad en general, solo a través de tu respiración. 3. Toma aire e intenta usar tu respiración para elevarte o bajar. 3. Toma aire e intenta usar tu respiración para elevarte o bajar.